Música Se saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal Música Se saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar, te gusta la verdadera, calentura vaginal Se saca tu colar, te gusta la verdadera, calentura vaginal Se saca tu colar, se saca la verdadera calentura vaginal Se saca tu colar, se saca la verdadera calentura vaginal Uno, dos, tres, aguantar Uno, dos, tres, aguantar Uno, dos, tres, aguantar